Bueno, cuando diga buenas tardes. 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 Hace pasada hicimos lo que es la reforma de la iglesia. Y vimos en qué siglo surge, cuáles son las causas. ¿No? Una definición. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Cómo se dividió? Vimos también los principales precursores. ¿Ya? Y ahora nos toca ver esto que está aquí. Este solamente es este pequeño mapa. Nada más. Este que está aquí. ¿Ya? Esto es lo que vamos a explicar hoy día. ¿Ya? Yo te voy a tomar unas cuantas preguntitas. ¿Ya? 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 La reforma, pero, acá tenemos a los principales reformistas, no? ¿Qué es lo que causa después de la crisis de la iglesia? La iglesia se separa, ¿no? Surgen los filósofos, no? En ese aspecto, surgen personas que hacen un cambio a la iglesia católica. En ese aspecto, tenemos lo siguiente. Nos dice, ¿no? Antecedentes. Los antecedentes consisten en, ¿qué será la reforma? Vemos acá, principal causa de la reforma, la venta de indulgencias. Tú te preguntarás, ¿qué es la venta de indulgencias? ¿En qué consiste? ¿Se come o no se come? La venta de indulgencias, digamos, es una especie de estafa papal. Que consistía en lo siguiente. Digamos que la iglesia hizo creer a la gente, ¿no? Que, bueno, cuando tú morías, tu alma tenía que ser juzgada. Esa era la creencia. Pero, mientras que, antes de ser juzgada tu alma, tu alma tenía que quedar en un estado, en el purgatorio, por decirlo. Tu alma se quedaba en el purgatorio según el tiempo que Dios disponga. Entonces, esa idea, aunque parezca algo ridícula, la iglesia se la metió a las personas. Las personas tenían miedo de morir porque sabían que sus almas no iban a ir al cielo, sino que se iban a quedar en el purgatorio para ser juzgadas. Entonces, a la iglesia se le otorrió la idea de cobrar. Mira, imagínate. La iglesia cobraba para que tu alma no se quede en el purgatorio y de frente pase al fiel. ¿Pueden creerlo? Puede creer semejante en tira, por así decirlo. Eso fue lo que pasó en ese tiempo, fue joven. Se pensaba que las personas todos tenían esa idea. No, no, yo no quiero quedarme en el purgatorio, por eso mejor le pago a la iglesia para de frente pasar al cielo. Imagínate. Hacia eso hemos llegado. Parece algo Puede lo común, pero en esos tiempos existían. La gente creía ciegamente en la iglesia. Si la iglesia te decía si no me pagas, te vas al cielo, la gente le creía. Entonces, bueno, eso hizo como que la gente pagara. Hiciera todo lo posible para poder pagar. Imagínate. Esta es la venta de las insurgencias. Entonces, la gente culta, la gente que ya digamos que no era tonto, no se creía lo que la iglesia le decía, empezó a criticar y por eso se dan estas reformas borbónicas. La venta de insurgencias fue propuesta y ejecutada por el Papa León X. Año, 1512 o 1512. Ese fue el principal motivo por la que surgen los reformistas. Tenemos acá tres. Martín Lutero Martín Lutero lideró el movimiento luteranismo. Ese fue su movimiento entre los años 483 a 1546. Este personaje elaboró una tesis, o sea, un trabajo de investigación y lo llamó las 95 tesis. Esa fue su principal obra, las 95 tesis. En esas, en esa obra, él explica 95 razones para ser antievangelista, o sea, decirle no a la iglesia. ¿Ya? Entonces, en esos tiempos siglo XIV, vamos a ver, 1500, era un pecado, pues, ¿cómo te voy a decir en contra de la iglesia? ¿Ya? Entonces, como represalia, la iglesia lo excomulga, o sea, que ya no es católico, ya no puede estar en ninguna iglesia. ¿No? Sus ideas, estas 95 razones antievangelistas fueron promulgadas a través de boletines y panfletos. ¿Ya? Los panfletos son como pósteres, ¿Ya? Ahora, eso es. Ahora, bueno, eh, gracias a que Lucero tuvo mucha suerte en 1925, ¿No? Eh, se inicia la guerra con Alemania, ¿No? Se inicia la guerra con Alemania, bueno, Lutero logra escapar, ¿Ya? del Papa León y empieza a elaborar sus doctrinas, ¿Ya? El Papa Lutero empieza a elaborar sus doctrinas, sus pensamientos, sus creencias, ese empieza a elaborar, ¿Ya? El Papa, luego no dice acá. Eh, Lutero propone dentro de sus doctrinas la libre interpretación de la iglesia. O sea, que cada persona es libre de interpretar la iglesia como le practica, como él cree. Antes no era así, la iglesia decía la Biblia nos dice esto y tú tenías que hacerle caso a la iglesia. Pero Lutero dijo no, cada persona es capaz de interpretar la Biblia como él lo desea, ¿No? Incapacidad del hombre para salvarse. Nadie se puede salvar, especialmente con dinero. El, eh, de todos los sacramentos que existieron, Lutero solamente estuvo de acuerdo con los sacramentos del bautismo y la alcalinía. Para él los demás sacramentos de esa época, no de la época de acá, para él los demás sacramentos de esa época eran mentiras, patrañas, falsedades, de esa época, no de ahora. Luego, tenemos acá, él propuso dentro de su doctrina no al culto de los santos, no al culto de las vírgenes, no al culto de las reliquias, no al culto de las imágenes, no hay imagen santa para él. Él niega el purgatorio y la indulgencia. Ya sabes, el purgatorio era, era un medio, era un cuento que había inventado a la iglesia para, eh, sacarnos dinero. Lutero, ¿ya? Luego, después de Lutero, Martín Lutero, tenemos otro personaje, Juan Calvino, ¿ya? Con su movimiento calvinismo. Él es un francés que vivió entre los años 1509 a 1564. Y este personaje, ¿ya? Siempre estuvo en contacto con Lutero, ¿no? Ya sabía de sus ideas, de sus reformas, ¿no? Y por eso se unió al movimiento reformista. Ahora, nos dice, él fue un estudioso, estudió en la Universidad de Orland, ¿ya? Su doctrina, o sea, sus ideas, la encontramos en su obra Institución Cristiana, ya. Él escribió un libro llamado Institución Cristiana, ¿no? Este libro que él escribió fue radical, o sea, criticó mucho a la iglesia y por ello, ¿no? Juan Calvino fue expulsado de Guinebra, donde ahí vivía, ¿no? Lo expulsaron ahí, ¿no? Ya no lo querían porque, por sus ideales. Entonces, se refugia, se aleja, ¿ya? y empezó a crear sus propios pensamientos. Se aleja de la ciudad de Lutero, ¿ok? Empezó a crear su propia doctrina. Luego tenemos aquí, angria, angricanismo, angricanismo. el angricanismo, nos dice, fue propuesto por Enrique, ¿ya? Y este personaje, dentro de su reforma, trata de romper con la iglesia romana. Acuérdense que la iglesia católica o la iglesia cristiana, él es, es la herencia de los romanos, ¿ya? Los judíos, viviendo ese no. Este personaje, al inicio, va a criticar a la iglesia, ¿ya? A tal nivel que es nombrado rey de Inglaterra. Viena, para cualquier persona, ¿ya? Es nombrado rey en el 509, ¿ya? Y ya como gobernante, elabora sus doctrinas, ¿no? Hace una jerarquía, ¿ya? Formaliza la jerarquía y promueve el calvinismo, ¿ya? O sea, este personaje estuvo de acuerdo con Juan Calvino, y por eso cuando llega a ser rey, ¿ya? Se deja influenciar por el calvinismo, ¿no? Luego, el anglicanismo fue una religión oficial en Inglaterra, ¿ya? Hay preguntas, chicos, algo no les ha quedado claro aquí. No, todo claro. Ya está. Bueno, vamos para las preguntitas, ¿ya? Vamos por las preguntas, vamos primero a a vamos vamos a vamos a y a ver. Eh, quiero valera. Quiero valera, ¿dónde estás? Estás ahí, quiero. Quiero que lo que no está, no, 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 no. Ok. Vamos a la fórmula. Se bajan la fórmula matemática y le ponemos de falta, quiero valera. A ver, ya. A ver, Exxon. A ver, Exxon. A ver. ¿Cuál es el antecedente de los reformistas? ¿Cuál es el antecedente de los reformistas, Exxon? A ver. ¿Cuál es el antecedente de los reformistas? A ver. Exxon haga una. ¿La fecha o cómo? Creo que son ventas y durgencias. La venta de las indulgencias. ¿Ya? Los antecedentes de los reformistas en la venta de indulgencias. No le parecía correcto que se vendieran las indulgencias de las personas. ¿Cómo vamos a hacer, por supuesto? Vamos a vender a los pecadores. Y por si no me recordaba, ¿sabes? Cuando un alumno me tiene que dar 50 soles para que lo pruebe. Ahí lo llevé a dirección. El mismo que tenía mi celular con mi cámara. Y vi bien feo. Nunca más lo vi en ese chico. A ver. Sánchez. Sánchez Muñoz. A ver. Sánchez Muñoz. A ver. ¿Cuál es el nombre del papa que trajo la venta de la indulgencia? ¿Cuál es el nombre del papa que trajo la venta de la indulgencia? A ver. Sánchez. Luis. No. Sí, pues. Sánchez Muñoz a la una. ¿León? ¿León qué? ¿León el animal o león el hombre? Es león décimo. Pero sí, te tengo que considerar porque sí, tú sabías. Ya, hijo, no te preocupes. ¿Verdad? No te preocupes. Pero acuérdate bien. León décimo. O sea, como diez leones. Ya está. Así. Seguimos ahí. Aquí no. Está aquí. Aquí no. A ver. Dalila Palcón está aquí. Pero aquí no, no está. No está aquí. No, no ha venido. A ver. Tenemos aquí. A ver. Sánchez Mori. Sánchez Mori. A ver. Sí, prefecto. ¿Cuál era el nombre de la obra de Lutero? ¿Cuál era el nombre de la obra de Lutero? A ver. 95 tesis. Exactamente. 95 tesis. Esta era su obra. ¿Ya? Ahora. Seguimos ahí. A ver. Cayupe. Está aquí Cayupe. Sí, está ahí Cayupe. A ver, Cayupe. A ver, Cayupe está ahí. No es que me odio, pero yo te dije Cayupe. Mira, a mí, que yo me acuerda, bueno, tienes que comprarte un micrófono, así de esos de celulares. Así. Entonces están baratitos, están, me costó 16 soles por ahí, y 22, creo, 21. La verdad, te diré tu papá, papá, un micrófono. O una de este papá, un micrófono, ¿ya? A ver. A ver, este Cayupe. A ver. Y cómo comentó sus ideas, Martín Lutero. Cómo sustentó sus ideas, Martín Lutero. A ver, a ver, Cayupe la una. A ver, Cayupe a las dos. Y a ver, Cayupe a las tres. A ver, Cayupe te ha dado respuesta, pero que no lo sabes. Ajá, boletines, ¿y qué más? Y panfletos, ¿ya? Panfletos, vamos a considerarse, ¿ya? Ya, ahora ya. Estamos bien, ¿ah? Estamos mejorando, estamos operando, ¿ah? Podés eso, abuelo, ¿ya? Pinares. A ver, Pinares. ¿Para qué Pinares? A ver, no, sí, sí está. A ver, Pinares. A ver, según Lutero, según Lutero, a quienes no se le debería rendir culto. Según Lutero, a quienes no se le debería rendir culto. A ver, Pinares. Pinares a la una. Pinares a la dos. Y Pinares a las tres. A ver, parece que Pinares no está. Lo veo ahí. No sé cómo es. A ver. Pinares. Lutero decía que no hay que rendirle culto ni a los santos, ni a la virgen, ni a las reliquias, ni a las imágenes, ¿ya? A ver. Vamos a ver. Seguimos ahí. De Sousa. ¿Está aquí de Sousa? A ver, ¿está aquí de Sousa? Ya está. A ver, de Sousa. A ver. ¿Cuál era la obra de Juan Calvino? ¿Cuál era la obra de Juan Calvino? ¿Cuál fue su obra? A ver. De Sousa. De Sousa a la una. De Sousa a las dos. De Sousa a las tres. A ver, de Sousa. Su obra era de Sousa. Institución cristiana. Ya, esa era su obra. Institución cristiana. Ya de Sousa. A ver. El último. Dalila. A ver, ¿está aquí Dalila? A ver, Dalila, Dalila. ¿Sí está? Parece que no tiene micro, Dalila. A ver, no, no. Aquí estoy. A ver. A ver, Dalila. A ver. Otra vez estaba terminado. ¿Cuál es el nombre de las las tres corrientes reformistas? ¿Cuál es el nombre de las tres corrientes reformistas? A ver. Son tres. Yo ya lo doblé. A ver. A ver, Dalila. Dalila a la una. Dalila a las dos. Y Dalila a las tres. Dalila, ¿qué respuesta? Las tres horas son el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. ¿Ya? A ver. Bueno, chicos. Parece que no les ha quedado muy clarito esto. ¿Ya? A ver. Estoy preocupando ahora. Vamos a ver. Ya sabemos que los antecedentes son las indulgencias. Ya. Los pecados. ¿No? El papa, León II, no León, León II, León X, nos dice, él es el que propuso, hay que vender las indulgencias para que la iglesia tenga dinero, money. ¿No? Y existen tres escuelas reformistas, tres movimientos reformistas, ¿Ya? No dos, ni cero. Tres. Luteranismo, calvinismo y anglicanismo. A ver. El luteranismo fue propuesto por Martín Lutero, ¿No? Bajo su obra, las 91 tesis. ¿En qué consiste la 92 tesis? Son 91 razones para ser antievangelista. Por eso fue excomulgado, fue exiliado. Él va a difundir sus ideas a través de boletines y panfetor. ¿No? En los 1529 se produce la guerra con Alemania. ¿No? mientras que ya pues la guerra sale libre. ¿No? Y mientras tanto él elabora su doctrina dentro de sus ideas nos dice libre interpretación de la Biblia incapacidad para el hombre de salvarse ¿No? Tú no puedes salvarse cuando me refiero a salvarse en esa época era que el hombre pensaba que se podía salvar pagando a la iglesia. ¿Cómo es eso? O sea, yo te puedo matar, he cometido el pecado de asesinar, ¿Ya? Porque matar es el pecado de asesinar y ¿Qué? ¿Le voy a pagar a la iglesia para que me libere? No, esa era la idea, ¿No? Él propone la incapacidad del hombre para salvarse, ¿Ya? No voy a pensar que no. Él solamente, Martín Lutero, solamente estaba de acuerdo con los sacramentos del bautizo y la eucaristía. ¿Ya? Lutero decía, no al culto de santos, vírgenes, reliquias, imágenes. ¿Ya? Él niega el purgatorio y la indulgencia. Luego, segundo movimiento, el calvinismo. Juan Calvino, en su francés, de 1509 a 1564. Estuve en contacto con Lutero, trabajó en la Universidad de Orlean, ¿No? Su obra, Institución Cristiana, ¿No? Y por esa obra, siguiendo las ideas de Lutero, fue radical con la iglesia y por eso fue expulsado de Ginebra, ¿No? Ahora, debido a que fue impulsado, se aleja de la actividad de Lutero para trabajar sus propias ideas. Luego tenemos acá el agricanismo, ¿No? Fue propuesto por Enrique, ¿Ya? Que él rompe con la iglesia romana, ¿No? Pasa el tiempo y es nombrado rey de Inglaterra en 1509, debido a que él como rey, él se enfoca en las doctrinas de la jerarquía, la formalidad, ¿No? Que fueron doctrinas que van a ser influenciadas por Juan Calvino, o sea, el Enrique se va a dejar influenciar por las doctrinas de Juan Calvino, el calvinismo, ¿No? pero él digamos solamente va a ser influenciado, no la va a seguir en mucha tarta, ¿No? Es así que él como gobernante él va a oficializar la religión angricanismo, del angricanismo, ¿Ya chicos? Entonces, bueno, espero que hayan entendido, recuerden que si bien es cierto hasta aquí viene este examen, ¿Ah? Entonces, bueno, no se olvide que los orales, ¿No? Si bien es cierto, tienen más peso que los demás, pero bueno, se suman con las prácticas, ¿Ya? Se suman con las prácticas, ¿Ya? Así que no se preocupen aquellos que han estado mal, bueno, al menos tienen las prácticas pues para sumar un par de puntitos más, ¿Ya jóvenes? Entonces, estamos viendo aquí, ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta para terminar, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué parte del esquema se va a copiar? De todos los esquemas. A ver, yo ya dije al comienzo que este esquema no va, este no va y este no va, solo se copia este que es acá, ¿Ya? Que quede bien clarito, Solo, ¿Por qué? Porque estos dos esquemas, ¿Ya? Ya lo han copiado la clase pasada, la semana pasada han copiado estos dos esquemas, ¿Ya? Entonces ya no pueden copiarlo, sería ilógico, ¿Ya? Solamente se copia este esquema nada más, ¿Ya jóvenes? Así que ya saben, ya. Entonces, otra pregunta. Profesor, usted dejó unas tareas de mandar una copia por cada clase y mandar imagen de si estamos al día. ¿Eso hasta cuándo es? Bueno, creo que ya venció esto. Creo que ya venció. Creo que las siete días, pues, cada tarea se deja siete días. ¿Ya? Pero puede faltar los dos problemas porque a partir del de abril ya se empieza a trabajar con la plataforma. ¿Ya? Ayer yo ya le dejé su tarea, la tarea de EFSS de Cívica, ¿No? Invertiga cinco causas por las que el legislativo en la actualidad tiene tanto desprestigio. Dos, investiga cinco consecuencias, de la mala legislación. ¿Qué es legislación de la legislación de legislativo? ¿Ya? Realiza una tipografía sobre la importancia del poder legislativo, ¿No? Presenta la tarea el martes del martes 6 de abril del martes pasado con siete días a partir de abril ya solamente trabajamos con la plataforma DataCole ya estábamos y ya no vamos a usar el sella entonces por eso esto tú puedes todavía mandar tu tarea si puedes mandar tu tarea pero una vez que llegue abril ya no va a ser así toda la tarea es por DataCole y el programa se cierra exactamente al el martes 3 a las 3 de la tarde ¿Ya? Así que cuando tú de abril y yo revise y vea una tarea no la voy a revisar la tarea se presenta ¿Ya? Y si la reviso bueno si mi colegado me dice para los muchos te pondré una vez pues una once porque en sí se te está dando un plato de siete días tienen siete días ¿Ya chicos? Voy a terminar nos vemos jóvenes